¿Cuándo comienzan las charlas? Tanto en San Carlos Centro como en San Carlos Sur. Empiezan ya. Ya empiezan a partir de... ya empezaron las clases, así que vamos a empezar a ir a distintas divisiones de alumnos próximos, más que nada a sacar la licencia de conducir. Acá está implementado un muy buen sistema para la licencia de conducir, que creo que está a cargo... Ay, recordamos los apellidos. Horacio Crespi. Exacto, tal cual. Trabajan muy bien en ese aspecto. Y bueno, así que vamos a tratar de que salgan de la escuela, como dijimos al principio, informados lo suficiente como que van a manejar un colectivo de larga distancia, un camión, o sea que van a ser profesionales del volante. Entonces con esa información, ya cuando lo agarre Crespi allá, van a decir, pero ¿cómo saben estos chicos? Va a estar bueno. Y cuidado, y me hago cargo de lo que digo. Lo tengo que comprobar, me falta ese detalle. Estoy viendo a nivel nacional, a nivel país, que está muy bien realizar las pruebas en forma virtual. Aquí llega el momento de hacer el examen práctico y se sube uno a un vehículo de verdad, en esto hago hincapié, de verdad, y sale y hace las pruebas. Desde este mes me parece que han empezado en varios municipios de la República Argentina, yo tengo que ir a comprobarlo, cuidado, me estoy adelantando tal vez en la apreciación, en realizar exámenes prácticos a través de una computadora. Bueno, de hecho la provincia de Santa Fe esto lo implementó el pasado 28 de febrero y nuestro centro de emisión de carnet de conducir debió adherirse, digo, porque fue una ley. Y de hecho tenemos entendido que aquí en San Carlos ahora funciona así también el hecho de poder tener la licencia de conducir a través de un examen realizado en internet. Por eso, pero es otro tipo de examen. Si a vos te preguntas qué significa este cartel indicador, qué harías en una situación así, en un múltiple choi, hay tres preguntas, tres respuestas. Bueno, opto por quién tiene prioridad a la hora de llegar a una... Estamos bien, bárbaro, funciona perfecto. Pero si vos me haces estacionar a través de una maquinita, Justin le llaman a los chicos, o unas teclitas, no sé si todo el mundo está capacitado, tiene esa agilidad en los dedos, en mover los instrumentos como para que... Ah, voy a estacionar y voy a dejar 30 centímetros, 25, 30 centímetros del cordón de la vereda con respecto a la rueda. Voy a hacer un sobrepaso en la noche, sí, tengo que tener en cuenta y lo hago así a partir de este momento, reduzco una marcha y todo lo hago con botones. Cuidado, porque no todo el mundo... ¿Qué va a pasar con eso? Me estoy refiriendo exclusivamente a ese examen práctico, no a las preguntas. Las preguntas están muy bien. Me estoy refiriendo a los puntos prácticos donde vos vas a salir aprobado virtualmente e imaginate ubicándote en una avenida muy famosa que es, ¿qué es eso? Te puedo decir en la avenida Río Branco en Río de Janeiro. O decir, bueno, no vayamos tan lejos, en la avenida Corriente en Buenos Aires. Entonces, vos probaste el examen apretando una serie de botoncitos, está todo perfecto. De pronto yo te siento en un vehículo y tenés un montón de autos a la derecha y un montón de autos a la par, hacia la izquierda. Y se presentan un montón de situaciones que no estaban contempladas y esa persona que aprobó así virtualmente ese examen se encuentra con un mundo real. Y lo otro era un mundo irreal. Cuidado. Cuidado porque, oh casualidad, chicos 16, 17 años aprueban fabulosamente este tipo de exámenes y es probable que una persona que tenga 40 años de manejo salga reprobado. Bueno, ahí también está la habilidad en el manejo, ¿no?, de la tecnología. Es obvio que un adolescente tiene otro manejo de las computadoras, de las tecnologías, está acostumbrado a los videojuegos y una persona de 40 años tal vez no. Pero los autos... No son controles remontes. Claro. Hay otra realidad. Vos te sentás y decís, ¿y acá qué pasa? Voy a manejar un vehículo que tiene un volante, que tiene una serie de cambios, nadie me dijo cómo reducir marcha, a la hora de hacer un sobrepaso, si vengo a 80 kilómetros por hora, me pongo detrás de un camión a 80 kilómetros, ya para lograr tracción y potencia debo reducir una marcha, a la hora de hacer un sobrepaso, el control de hidroplaneo, bueno, ¿qué hago? Según qué tipo de vehículo manejo, tengo un sistema de freno ABS, tengo control de tracción integral, tengo un vehículo con tecnología convencional. Cuidado, porque nos estamos metiendo en un mundo virtual y nos vamos a encontrar con una realidad que nos puede pasar cosas feas, ¿no? Me hago acar... Yo tengo, no sé, lo que vos dijiste está muy bien. Cuidado y no confundir. Hay un examen teórico virtual, está buenísimo. Preguntas, ¿qué haría en esta situación? ¿Qué haría en aquella? ¿Qué haría en otra? Pero no empecemos a manejar un auto a través de una computadora, porque me parece que nos va a ir un poco mal, ¿eh? No, 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 no Gracias.